Yo sentí ruido, me desperté porque la luz estaba encendida. Y yo le dije, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Y él estaba detrás de la mesa buscándome todo lo de lo... quería plata, quería plata y quería el celular. Y me decía, dame el celular, dame el celular, ¿dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? Y después me sacó plata que tenía por ahí. ¿Le atacó a usted en algún momento? Y me dio... porque lo agarré yo, lo agarré del buzo. Porque es un chico que siempre viene y siempre le doy. Y siempre le digo, anda a trabajar, anda a trabajar, pedí trabajo. Bueno, y... ¿Forsejearon? Y forcejeé, lo agarré del buzo. Entonces, como quería irse ya, porque me había sacado el celular de ahí, de la mesita de luz, y me había sacado la plata, agarró, y entonces me pegó una patada acá en el pecho, me tiró al suelo, y cerró la puerta y se fue. ¿Cómo fue que entró ahí? Por la puerta, pero la reja estaba cerrada. Estaba con llave la reja. Y rompió el vidrio y sacó la llave. Claro. Y acá, ¿cómo está el tema seguridad en el barrio? ¿La policía pasa? Acá, pasa más o menos. Bueno, porque incluso yo la llamé a la vecina, justo después pasó la policía y se fue y se dijo, tengo que llevar a un preso. Estoy llevando a un preso. Mucha bronca la situación. Y qué te parece, qué te parece, qué te parece, acá, yo te digo, yo estoy trabajando en Caritas, como 90 a 100 personas estamos ayudando. El padre hace maravales para conseguir plata, para conseguir mercadería, ¿no es cierto? Ropa más o menos de otras parroquias nos mandan. Pero acá es un desastre, te digo, un desastre. Para allá en el fondo, acá está más o menos seguro, pero allá en el fondo, allá no es seguro.